Les voy a decir lo que va a pasar mañana, domingo 10 de abril, en la consulta de revocación de mandato. En la mayoría de los lugares de México existirá la ley seca, provocando el malestar por no quitarse la sed provocada por el excesivo calor que hay en muchas partes. Entonces, toda la mañana, sobre todo muy temprano, estarán acarreando gente para llevarlas a votar. Utilizarán la operación Tamal, el ratón loco, van a votar los muertos, la compra de votos y van a utilizar todos los medios, como aquí se ve, para llevar a la gente a que cumpla con su patrón. Bien, habrá gente que votará de buena fe para que se vaya, que son los menos. La mayoría es que se quede de una vez en los vaticino. El resultado es que siga el gran salvador de este país. Pero pequeño detalle, irán a votar, tomando en cuenta los que quieren que ya se vaya, entre 8 y 13 millones de votos, no más. En ese rango puede caer el número de votantes. López Obrador no va a alcanzar la votación para hacerla vinculante, es decir, obligatoria. Pero sí le va a alcanzar para decir que el pueblo lo ama y lo adora y que necesita continuar en su mandato. Y probablemente va a anunciar que va a mandar una iniciativa para ampliar el mandato o para la reelección. No sin antes echarle la culpa al INE y al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación para decir que la elección no fue difundida y que hay muchas anomalías y irregularidades y que el INE no sirve y que el trife también se tiene que ir. Y que todos van a ser electos democráticamente de acuerdo a la iniciativa electoral que va a mandar en próximos días. Culpará al pasado, a los neoliberales y a la manga del muerto, como siempre. Y va a decir que la revocación sirvió para consolidar su movimiento y a la 4T que está muy feliz por el resultado. En el fondo, estará molesto e incómodo y muy enojado por no alcanzar el quórum debido para que sea vinculante y así sea el pretexto ideal para ampliar su mandato eternamente.